Pero lo que tengo que hacer no es nada agradable. Ay, no me asuste, Victoria. No, no te preocupes. Solamente voy a ganarle la partida al tiempo. ¿Producciones Morán? Buen día. Perfecto. Se lo comunico. Gracias. Gracias. El señor Alteaga le espera. Mira, ¿tú sabes quién anda por ahí? La bruja. Y tiene escoba nueva y todo, mi amor. Tiene humor. Para el tiempo que le queda, da igual. Pues déjame decirte que yo espero que le quede bien poco porque con el humor que está es capaz de matarnos a todos de un escobazo. Espera. ¿Qué? ¿Sí, oigo? ¿Qué? Ah, ¿qué quiere que vaya para allá? Ok, sí. Bueno, voy para allá ahora. ¿Qué Victoria quiere hablar conmigo? Pues dale, voy contigo. No, no, tú espérame en la cafetería. ¿Sabes qué Victoria? Es muy astuta y yo no quiero que sospeche que tú eres mi espía. Bien, tú ibas. Bueno, pues yo te debía una conversación y bueno, acabando de regresar, pues he decidido no aplazarla más. Claro. Ah, Raúl, ¿cuántos años llevamos trabajando juntos? Muchos, muchos. Tantos que no quisiera ni recordar. Bueno, pues entonces comprenderás que mi gratitud y mi lealtad son inmensos. Y esos sentimientos son recíprocos, Victoria. Por eso es que vengo a informarte que... que concluyo a fin de mes. ¿Concluyes? O sea que tú estás renunciando. Sí. Toma por sorpresa esa decisión tuya. Bueno, es algo que ya está decidido. De todas maneras, pienso que de alguna forma te alivia. Bueno, me voy ahora, con tu permiso, porque tengo a alguien esperándome en la oficina. Siéntate, por favor. Gracias. Debo decirle que me alegra muchísimo que esté otra vez entre nosotros. ¿De veras? Sí, claro. ¿Te suena el nombre de Rosa? Rosa. No, no, no que yo recuerde. Ana, hace 20 años yo decidí convertirme en la productora más exitosa en la televisión del país. Y con mucho esfuerzo lo he ido logrando. Peldaño a peldaño he ido ascendiendo sin lastimar a nadie, sin atropellar a nadie, sin tener que acostarme con nadie para conseguir mis propósitos. Tal vez, si tú hicieras lo mismo, algún día puedas enfrentar a tu enemigo cara a cara como lo estoy haciendo yo ahora. ¿Y qué insinúa, Victoria? No, no, yo no insinúo. ¿Y qué me está diciendo entonces? Que una rata nunca va a llegar a ser reina, por mucho que se acueste con el dueño del canal. Bueno, me ofende. Baja la voz, mi hijita. Que eso es de muy mala educación. Ah, por cierto, Rosa, nuestra mutua masajista, me pidió que te saludara de su parte. ¿Por qué renunciaste de esa manera? Porque tenía que hacerlo. No, pero por lo menos no pudiste haber comunicado algo antes. Ay, perdóname, yo no sabía que fuera tan importante para ustedes. Tu vida entera ha sido la televisión. Tú sacrificaste tu matrimonio, tu felicidad, nuestra infancia, por estar metida a un estudio de televisión. Y ahora resulta que no te importa. ¿Por qué? Porque me cansé. ¿Eso contesta a tu pregunta? Que no es a mí, es a ti a la que te tienes que contestar eso. Hola, hola, hola. Hola, mija. Hola, mami. Hey. Ay, qué linda. Ay, gracias. ¿Cómo te sientes? Cansada. Bastante cansada. Y quiero estar sola, por favor. No, mami, pero yo creo que no sé. Seguro. Vámonos, Nora. Vas a estar bien. Quiero contestar mi correspondencia electrónica y acostarme temprano. Alcánzame la laptop, por favor. Pero cualquier cosa nos llama, ¿sí? Sí, te lo prometo. Bueno, mira, yo me voy porque yo no he llegado a casa. No me lo sé. Y usted bendiga. Sí, yo también. Chao, mami. Chao. Ay. Tan lindas las dos. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere dormir? ¿Quieres que me quede contigo, tía? No, no, yo si acaso las llamo. Hola, papi. Ay, qué bueno que me llamas. Que tú estás aquí. ¿Desde cuándo? Papi, mami no está bien. Mira, te voy a pasar a Titi para que te explique, ¿ok? Hola, Carlos. Sí, bueno, ella está muy depresiva. Llegó del canal, dijo que renunció y se encerró en el cuarto. Sí. Bueno, si tú quieres, yo te llamo si veo que empeora. Ah, llamarla tú. Bueno, llamarla al celular a ver si te contesta. Ah, ya la llamaste y no, no. ¿Qué pasó? Espérate un momentito, Carlos. Él dice que la llamó esta mañana a la oficina y no le quiso atender y que tampoco le contestó la llamada. Papi, espérate un momentito que yo te la pongo. Dios mío, yo no sé rezar. Pero yo sé que tú me escuchas. Ayúdame a entender esto que me está pasando. Estamos un poco de tiempo. Un poco de tiempo es lo único que te pido. Papi, quiero hablar conmigo. Hola, Carlos. No, no, no me pasa nada. Es que me estaba quedando dormida. A cenar mañana. No sé... Está bien, a las ocho entonces. ¡Elo! El periódico, ¿no? ¿En qué página? Ok, gracias. ¿Qué te dijo? Es que salió la noticia de lo de la renuncia de mami, pero parece que lo terrible es el titular. ¿Renuncia o despido? Victoria Morán, la famosa productora de televisión, no producirá más el programa Maravillas del Mundo que estuvo en el aire por dos décadas consecutivas. Se dice que la marcada pérdida de audiencia a ese tipo de programa y su renuencia a cambiar el formato del mismo provocó la supuesta renuncia de la productora. En cuanto lo leí, te quise avisar. Ay, gracias, Cecilia. Te lo agradezco mucho. Ay, ay, perdón. No, no sabía que tenías visita. Buenos días. Buenos días, querida. Es Cecilia que vino a buscar un poquito de café. Sí, pero, pues, ya, ya, ya. Pero qué despiste, Belén, pero si yo no te vine después. Ya me acordé, ya me acordé. Azúcar, azúcar, pero ya se iba. Pero sin el azúcar. Ay, qué cabeza la mía. Ya te la traigo. Vengo ahora. ¿Y cómo te sientes, Victoria? Bien. ¿Por qué? Bueno, todo eso que salió sobre ti en el periódico. Ah, no sé, me acabo de levantar. ¿Qué dices? Bueno, que te botaron de la televisión. Pero qué gente más malagradecida es esa. Tantos años tú ahí y ahora, si te vi, no me acuerdo. Aquí está. El azúcar. Le estaba contando lo del periódico. Belén, tú tienes el periódico. Pero si yo no necesito azúcar. Mucho gusto en saludarte y saber que estás bien. Gracias. Belén, consígueme el periódico. Bueno, pues ayer Victoria me trató de muy mala forma. Me dijo rata y todo. Ella sabe lo de nosotros, Raúl. Pero ¿cómo tú pensabas que Victoria iba a reaccionar? ¿Tú crees que ella te iba a enviar un ramo de flores? Esa es una zorra vieja. Esa no se le escapa ni una. Bueno, pero ¿y si habla? Pues entonces tú lo niegas. Pero es que... No, pero es que hay que aceptar que... No sé, que lo de nosotros y que tú te vas a divorciar. Yo no me voy a divorciar. Pero no... Las cosas han cambiado. Mira, mi amor, yo estoy encantado contigo. Pero tú tienes que hallar lo que tú querías. Y de un programa de televisión, eso es lo que tú querías. Y yo tengo lo que yo quería. Ser tu jefe con ciertos privilegios. Te arrebas. Esto es un juego de ajeneres. Y tú eres una piecita. Esa pieza la muevo yo. Perdóname. Pero es que no quería que te enteraras. Tarde o temprano lo ibas a ver. Es que estás tan deprimida. De Belén. Créeme que hay muchas razones por las que yo pudiera sentir tristeza. Pero mi trabajo es lo único que no me preocupa ahora. La televisión ha sido siempre una parte muy importante de mi vida. Pero es que en su morágine también se ha llevado muchas cosas importantes, como mi familia. Pero si nosotros siempre hemos estado contigo. Sí, pero yo nunca estuve ahí para ustedes. Tú sacrificaste el amor por cuidar a mis hijos. Te convertiste en la eterna tía solterona. Yo... Yo sacrifiqué mi... Mi matrimonio, mi juventud. Ay, no digas eso. No, no, no lo digas. Necesito tiempo. Necesito vivir. Me estás preocupando. No me hagas caso, que es que me levanté con la tristeza arriba. Hay algo que yo no sé. Sí. Que esta noche voy a cenar con Carlos. Salud. Por tu belleza. Porque no han pasado en ti los años. Gracias. Permiso. Los señores están listos para ordenar. Sí, en efecto. La señora quiere escargots y la merluza en salsa de mango. Para mí, carpaccio de salmón. Y también quiero la merluza. Permiso. ¿No te molesta que haya pedido por ti? Claro que no. Si además has recordado que los escargots son mis favoritos. ¿Cómo podré olvidarlo? Si fuiste tú la que me enseñaste a comerlo. Ay, Dios. Yo me muero por saber lo que está pasando. Ay, cállate. Me estás poniendo nerviosa. Tú te imaginas a papi y a mami otra vez juntos. ¿Tú crees? ¿Tú eres tan pesimista? Soy realista. Pájaro de mal agüero lo que eres. ¿Y regresas por alguna razón muy especial? Tú. Es casco para la señora. Carpaccio para el caballero. Gracias. Buen provecho. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se come esto? Por favor, sácame de aquí. Sácame de aquí. Sácame de aquí, por favor. Sácame de aquí. Cálmate. Sácame de aquí. Victoria sufrió un infarto cerebral al poco tiempo de estar en el hospital. Esto permitió que se pudiese actuar con rapidez. El doctor Arguelles me facilitó los resultados del estudio por resonancia magnética cerebral que le hizo hace un mes. Y también pude ver los resultados de las pruebas neuropsicológicas y ambas confirman la enfermedad de Alzheimer. El proceso es acelerado. ¿Cuándo? ¿Cuándo está acelerado? 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 Esto no va a ser fácil para nadie. Es importante que entonces estén fuertes y más unidas que nunca. La enfermedad de Alzheimer es particularmente devastadora. ¿Cuándo está acelerado? Tú hablas como si esto fuese el diagnóstico final. Lo es. Ay. ¿Cuándo está acelerado? ¿Cuándo está acelerado? Aún no tiene cura. Pero no hay nada que se pueda hacer, no sé. No. Contestando a tu pregunta, esto puede ser tan corto como... como dos años, tan largo como veinte. Buenos días. Buenos días. Hola, Alex. ¿Y no han traído los muebles nuevos? No. Ah, bueno, pues hay que llamar a la oficina de Raúl y preguntar a la secretaria qué pasó, ¿sí? Llama tú, Ana. Yo renuncié ayer a mis labores como secretaria de esta empresa y solamente vine a recoger las cosas de Victoria y como ya terminé de empacar, me voy. Mira, pero si es que yo contaba con tu experiencia de tantos años aquí, ¿no? Y si sabrás tú cómo llevar el formato del programa. Fíjate, Ana. Quizás tú tienes razón en eso de la experiencia. El problema es que el talento lo tiene Victoria. Y ese se fue con ella. Permiso. Gracias. Esto como que sobra, ¿no crees? Ay, sí. Sabes, mi amor, eres abuela. Nora tuvo una nena. Y la va a llamar como tú. Victoria. ¿Te imaginas? Después de tres años de casada nos hizo abuelos. Nos dio una nieta. Me dijo que tan pronto la den de alta que te la va a traer para que la veas. Se parece mucho a ti. No. ¿No? No. 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 Gracias por ver el video.